Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. La verdad es que quería usar el micrófono que tengo de corbata, pero el ordenador no funciona. Se ve que solo es para móviles y cámaras de fotos, vídeos o como estas cosas. Así que tengo que usar otra vez el micrófono de los cascos, que yo ya sé que tiene mal audio, pero bueno, pido perdón en cuanto pueda, compro un micrófono, aunque no tengo espacio literal en esta mesa para poner un micrófono, porque es que es una cosa de 70 centímetros de ancho y tengo dos monitores, bueno, monitores, un monitor 4 tercios del año, sabe Dios cuál, estaba en mi guardia de rescate, y la tableta gráfica que la uso de monitor casi todo el tiempo. Este es el que estoy dibujando, obviamente. Entonces, acabado esta introducción, vamos al tema. Hoy quiero hablar de Disney, Lorcana, que es un juego de cartas coleccionable al puro estilo Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic o tantos otros que hay ya en el mercado. ¿Por qué hago esto hoy? A ver si lo consigo subir hoy. Porque mañana, día 18 de agosto, empiezan a venderse en las tiendas locales de juegos de Estados Unidos, pero tienen pensado que salga a partir del 1 de septiembre en distintos países como son Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda, Austria, Suiza, Bélgica, Holanda, Canadá. Y los únicos idiomas en esta por lo menos primera ola de lanzamiento, bueno, de las cartas, va a estar en inglés, francés, alemán y italiano. Que no está aquí en este artículo, lo estoy leyendo de chuleta, pero falta ese dato que lo sé yo. También va a estar en italiano. No está en español, no han dicho nada de planes de que esté en español, pero sí que han comentado que a partir del 1 de enero podría estar, en 2024, obviamente, podría estar en España. Lo que no sabemos es si se lanzará en inglés o si traducirán las cartas. Entonces, en alemán, entiendo que estén porque la marca que lleva todo esto es, ¿dónde está el nombre? ¿Qué nombre es el nombre? Ravensburger, perdón si lo leo mal, que es una empresa alemana que es conocida por distintos juegos de mesa y yo creo que es el más famoso es el Villanius. ¿Villanius? ¿Villanius? ¿Cómo se lee? Bueno, es el juego de mesa con sus múltiples expansiones. Entonces, yo entiendo que alemán lo saquen porque básicamente tal, y ya que estás en alemán, pues también viendas en Austria, que también hablan alemán, pero el inglés lo entiendo. Ahora, italiano y francés, a ver, si fuera a venderse en el continente africano, yo entiendo que se usa el francés porque muchísimos, muchísimos países usan francés o conocen el francés, pero sinceramente yo no entiendo estos idiomas, de primera hora, al menos. Ellos sabrán cuál es su estrategia, yo no soy CEO de esa empresa, ellos sabrán. Yo solo digo que si coges la lista de idiomas más hablados, pues muchos de los que han decidido usar no están en el top. Obviamente, si quieren lanzar al mercado asiático, pues tendrán que traducirlo en otros idiomas porque todos sabemos cómo es el inglés de los japoneses. Hasta ahí mi comentario. Os lo digo con conocimiento de causa, lo peor de la de estudiar japonés, para mí, lo sabe todo el mundo, es, no el katakana, porque el katakana se lee, es las palabras que ellos se creen que dicen en inglés, pero no es inglés, no se entiende nada, no sé qué idioma hablan, porque se están inventando, no es ningún idioma. Prefiero que me hablen japonés, comprar japoneses, que con su japanglis de mierda, que no se entiende nada. Acabado el inciso, vamos al tema. Bueno, en primera hora, pues obviamente no hay muchas cosas, no está muy desarrollado el tema, no sabemos cómo se va a comportar el mercado. De momento parece que hay bastante hype. ¿Qué se ha visto hasta ahora? Bien, primeramente, la primera vez que se vieron cartas, o hubo gente que podía conseguir cartas, que no sé muy bien exactamente quién las consiguió, solo sé, quien reventa en Ebay, subasta, está como muchos miles de dólares. Muchos miles de dólares son estas cartas, que básicamente no tienen nada especial, son exactamente las mismas que van a venir los sobres que tú puedas comprar en tu tienda de confianza, los múltiples sobres, bueno, para que te salgan aleatorias y completar tu colección. Barra, mejorar tu mazo. Barra, gastar dinero. Son estas seis, son seis, no, siete, no sé contar. Estas siete, que lo único que tiene diferente es esto de aquí abajo, que veis, ahora tengo ratón, dentro de la tienda de ratón, que pone D23 Expo. Pues es lo único diferente. Aquí te pone el first, como primera, primera, tantada. Están vendiendo por muchos miles de dólares, que básicamente tenemos, pues, cartas que vamos a encontrar literalmente en los sobres, en vuestros mazos, prehechos o lo que creáis y compréis. Pero bueno, con esto, que va a estar aquí de abajo, diferente. No sé si lo dije, pero la primera ola, porque tienen pensado acercar una hora por cada estación del año, o sea, habrá cada año cuatro olas. La primera hora, la de otoño, primer capítulo, digamos. Primer capítulo es otoño 2023. Voy a decir 2024, madre mía, cómo estoy. Bueno, se adelanta la venta a 18 de agosto en Estados Unidos, 1 de septiembre, en los países que mencioné anteriormente. Pues, no sé qué voy a decir con todo esto. Ah, sí, que la única diferencia es lo que conseguí todo abajo, y las cartas van a ser exactamente las mismas. De momento no hay ninguna carta especial que tú puedas conseguir. Imagínate, pues voy a Comic-Con y se lo puede conseguir tal, como las muñecas Monster High o otras cosas. No, de momento no. Es exactamente lo mismo, cambia ese pequeño detalle de la carta. Y por ese pequeño detalle de la carta, puede hacer que valga 3 euros, 3 céntimos o 3.000 dólares. Esta es la movida. Vale, luego también hubo una Game.com. Hace unas semanas en Estados Unidos, no me acuerdo el estado, no me acuerdo la ciudad, que es como un evento súper importante en Estados Unidos de juegos de mesa y todo esto, que ahí la gente pudo echar un ojo a las cosas, porque tenía que estar del Lord Kana, y a la vez pudieron comprar, hay unas colas que flipas, lo podéis ver en TikTok, unas colas infernales para comprarse el mítico caja con 12 sobres de estas de las cartas aleatorias. Pues hay tantísimos vídeos de gente abriendo sobres, porque os consiguieron la Game.com, pero no hay aún vídeos de los packs de Illuminares, de Giftset y todas estas cosas que sacan a la venta a partir de unas horas, pues no lo hay. Esto, vamos a ver. Nada, pues eso, que esta gente tiene estos sobres, no tiene más chicha. Vamos a la página web oficial para que podáis ver los productos que hay. Primera cosa, podéis bajaros, que esto lo tengo yo en el móvil, no sé por qué, vale, la aplicación. La aplicación es como un cartel de algo de cartas, ya veis aquí las 204, lo veis porque me tapo yo a mí misma. 204, mierda, me vuelvo a tapar, 204 cartas, que son las de la primera hora, la de otoño de 2023. Aquí lo que puedes hacer es marcar las que tienes, o sea, es como para llevar un control de tu colección y pues consultar todas las cartas que hay. Luego, aparte, ¿para qué sirve? También para tener un marcador para las partidas. Yo lo he estado usando, bueno, a ver, muy sencillo, funciona bien, no tiene mucha chicha de programación esto. También os lo podéis programar vosotros en dos segundos, si sabéis programar. A lo mejor, depende de cómo vaya este tema, a lo mejor estoy pensando de, podría pensar yo una aplicación de móvil para Lorcana. Claro, pero primero tengo que jugar para ver cuáles son las necesidades del proyecto. Que no me vendría mal hacer porque tengo que hacer como algún proyectito para tener portfolio, porque ahora que estoy buscando trabajo programadora, pues mira, auto-idea. Y nada, aquí también podéis bajaros las guías, que básicamente esto. Estas guías son las mismas que vienen en los mazos pre-hechos, que ahora os lo cuento, solo hay tres. Esto funciona de la siguiente forma. Hay seis tintas, que es lo que vienen siendo los colores de Magic. Lo mismo que hay cinco en Magic, pues aquí hay seis. Las reglas para hacerte un mazo tienen que ser de 60 cartas. Tienen que tener dos colores y no puede haber más de cuatro copias de cada carta. A partir de ahí te la montas como quieras. Y son estos colores de tintas, pues con lo que juegas. El maná es la tinta, básicamente la tinta. O sea, lo que es maná en Magic aquí es tinta. Y cualquier carta, bueno, cualquier carta, cualquier carta con el símbolo, a ver si veo un ejemplo de carta. Ejemplo de carta. A ver, no hay un ejemplo de carta. Vale, cualquier carta que tenga esto, a ver, me he tapado a mí misma, esto con el borde alrededor del logo de la orkana, esa se puede convertir en tinta. Con lo cual, la gracia del juego es decidir de tu mano cuál vas a, comillas, comillas, sacrificar, quedarte sin ella, para usarla como tinta. O sea, entonces esto está bien porque digamos que cada partida va a ser distinta en cuanto a personajes que uses. Porque algunos los vas a sacrificar para que sean tintas. Siempre va a valer una tinta, ¿eh? No creáis que esto lo pongo, le doy la vuelta y vale nueve tintas. No, vale una. O cuáles te quedas para usar como criaturas, canciones, lo que sea. Las canciones están muy guay. Porque las canciones básicamente es, si cumple los requisitos, imagínate, girar un personaje, siempre son personajes los que cantan, como las pelis. Si giras un personaje que valga tres o lo que sea, lo que te manden en la canción, la jugas gratis, ¿sabes? Solo girando el personaje, la canta. Está muy guay, si no, pues tiene un coste de mana. Voy a decir mana porque el magic, pero tinta, coste de tinta. Y no hay instantáneos, es una cosa que he hecho en falta. Bueno, a lo mejor no lo tienen pensado, o a lo mejor lo sacan en las próximas temporadas, no lo sé, capítulos, como lo llamen. Y básicamente, pues es esto. Tú eres un liminer y tú vas aquí al objetivo, conseguir 20 puntos de lore. ¡Wow! No es quitarle 20 puntos de vida al otro como en Magic, es ganar tú 20 puntos de lore. Los productos que van a salir a la venta en este primer capítulo, los podemos ver incluso aquí en Amazon. No están todos porque, bueno, vemos que están ya en preventa. Y tenemos los mazos pre-hechos, que solo hay... ¿Dónde está? ¿Hay una foto que vea mejor mazos pre-hechos? Pues, a lo mejor no. Bueno, mazos pre-hechos, que de momento solo hay tres colores. A ver, aquí, aquí se ve. Aquí solo hay tres colores, que básicamente es el amarillo morado. No me sé los nombres de las tintas, lo siento, no me voy a decir el nombre de Lore. Verde azul, que no lo he podido probar porque mi novio... Perdón. Imprimí unas cartas para probar el juego, así, para probar mientras no lo vendan. Y hubo varias impresiones y no lo hemos podido probar. Y el gris... Gris y azul. No me preguntes por qué con el gris y azul siempre ganaba. He jugado con el gris y azul, he jugado con el gris y azul. Quien jugaba con el gris y azul le ganaba al morado o amarillo. ¿Quiere decir esto que sea mejor mazo? No, simplemente que seguramente no sepamos jugarlo bien. O sea, esto como todo tiene su estrategia. Cosas que van a salir a partir del 18 de agosto en Estados Unidos. Vamos a tener mazos pre-hechos. ¿Qué vienen? Mazos de 60 cartas, obviamente. Viene un sobrecito de estas cartas aleatorias aparte. Te va a venir un rulebook y va a venir unos toques y unos marcadores de lore. Y como una especie de tapete para que tengas como organizado mazo, criaturas, lo que tengo en juego, lo que tengo de tintas. Pero es de papel. Todo es de papel y tiene pinta, se va a descallar en dos minutos. Ah, y un rulebook. Luego también tenemos los sobres, míticos sobres de ampliación. Que van a venir distintas cartas, que normalmente vienen seis cartas comunes, tres no comunes, dos raras, súper raras o legendarias. Y una foil card de random, o sea, de nivel de rareza aleatorio. Hay gente que le ha salido dos súper raras, o sea, depende. Dos legendarias, o sea, muy aleatorio todo. No sabes cómo va esto. Esto es como la ludopatía. Y eso. Estos son los sobres. Luego, lo que no he podido ver es lo que trae concretamente bien. Porque solo se han visto la GameCon, creo, así en plan expositor. No he visto a nadie que lo haya sacado. A lo mejor la empresa sí que se lo ha dado a diferentes creadores de contenido para crear hype. Pero no les ha permitido aún mostrarlo. Porque yo no encontré ningún vídeo, ni en YouTube, ni en TikTok, de esto. De ver exactamente lo que trae que me lo explique en un unboxing en condiciones. Tenemos el gift set, que viene dos cartas foil, o sea, de ser brillantes, en tamaño grande. Dos cartas foil en tamaño jugable, o sea, tamaño normal de carta. Treinta y cuatro tokens y cuatro sobres de estas cartas aleatorias. Yo entiendo que esto no viene ningún mazo. Y por lo que veo, trae las foil de Mulan y Hades. Rojo y amarillo. Lo cual me parece muy gracioso porque tal como venden el rojo y amarillo son distintos mazos. Pero bueno, y por lo que veo, no trae mazo, con lo cual a lo mejor te estás dejando una pasta por tener cartas foil. Y también no viene tanto, o sea, por cuatro sobres, no sé. A ver qué precio tiene. No me parece muy interesante. Luego tenemos el Ministros. Que esto viene... 15 tokens, menos que el otro, el rulebook, 8 sobres de estos de cartas, 2 cajas y una caja como de almacenamiento grande. Y dos sobres de barajas. Entonces, tampoco veo que diga que trae un mazo. No viene mazo. Entonces, este dice que trae... Uh, Game Strategies. Deck Build Tips. Esto me viene bien porque yo soy nula creando mazos. Me da igual el juego. Bueno, quizás en el juego de Battle se me da bien porque ya hay tanto jugar, ya creo que ya he aprendido la dinámica. Pero jugando a Gormion, ¿eh? No me cambies de personaje. Estrategies de juego. Bueno, mira, esto puede ser interesante si me da tips porque yo soy bastante nula. Hace estas cosas. Y luego hay distintos rollos de accesorios que los vemos mejor en Amazon, aunque no están todos. Tenemos primero los archivadores que son carpetas que ya vienen cosidas en los plásticos con bolsillos para guardar las cartas. En los cuales entra 64 cartas y 8 cartas de las grandes. De momento solo hay de esta, la reina y Stitch. ¿Cómo era? Sí, Stitch. Lo veis aquí en pequeñito. Aquí, un poco más grande. Son los dos únicos archivos de Skype. A mí no me parecen nada interesantes porque yo prefiero tener carpeta de anillas, comprar los plásticos de bolsillos y lo organizo como quiero. Luego hay los tapetes que de momento tenemos el de Maui, el de Mickey del, ¿cómo se llama? Del corto este de, bueno, de Capitán de Barco. Y de Maléfica, Maléfica, aquí está, Maléfica. Bueno, no se ve en grande, mierda. Aquí lo podéis alcanzar a ver, de Maléfica. No me llaman mucho porque son tapetes, puedes comprar cualquier tapete que te la gana en cualquier lado. No es nada especial. Quiero decir, no tiene ni zonas marcadas de dónde poner las cosas. Nada especial, es el dibujo. O sea, ni fun ni fa, sinceramente. Yo que en fundo las cartas me da un poco igual tener tapete que no. Luego, nada, estos son los sobres. Y luego cajas de mazos. Tenemos la de Capitán Garfio, que me parece preciosa. Y la de Elsa. Porque, a ver, Elsa es Elsa. Y la de Mickey, Mickey normal. No tiene ningún chiste ninguno. Y luego tenemos fundas para las cartas de Lorcanas, que hay la versión de Elsa. Y también viene de Capitán Garfio, que aunque aquí no encuentro. Garfio con el mismo dibujo que este. El mismo dibujo que este. Este mismo dibujo. Me parece precioso este del Garfio. Y, de momento, esto es lo que hay. Yo no vi que hubiera nada más. Déjame revisar rápidamente por la página web oficial. Pero, sí, lo que he enseñado. Playmats, que va a haber... Maui, Murphy y Mickey Mouse. Portfolios. ¿Porfolios? Algo que os conté las carpetas. Sí, no hay nada más. Pues, de momento, todo está en preventa. Y lo que sí que he visto en la página web, los precios... ¿Dónde está la que vi los precios? Vale, parece ser. Precios. Claro, todo esto piensa que no va a salir aún en España hasta enero de 2024. Con lo cual, hay que pagar importaciones. Pero, bueno, parece ser. Que el pack de primera temporada, entiendo que el minero que viene en las cajas y todo, 55 euros, redondeando. 30 euros por el pack de regalo, el del gift set este, que tampoco viene en mazos. O sea, me parece un poco caro. Para no venir en mazos, bueno, en fin, tal. Hay que ver si los tokens al menos son de plástico, madera o algo, que no sea papel. Es que ni cartón, papel. Y luego, eso. Luego los sobres, parece ser que se están viendo a 6,50. Me parece un buen precio, porque me parece que los de Maggi son mucho más caros. Hace mil que no juego a Maggi. O sea, compro Maggi porque, básicamente, es un hobby muy caro. Pero muy caro. Y... Sí. Y estos de 20 euros... Ah, 20 euros son los mazos prehechos estos que os digo que solo hay tres. Y... ¿Qué dice? El 17 de la miembro de la segunda temporada. Bueno, a ver, a ver cómo avanza esto. A ver cómo avanza esto. No sé si lo dije, pero por si acaso lo repito. Va a haber temporada por estación del año. Con lo cual va a haber cuatro temporadas por capítulos, como lo llame, por año. Que si llega a España en enero, estaríamos en segundo capítulo. ¿Llegarían las cartas del primer capítulo? No sé. ¿Invalidaría un capítulo al otro capítulo? No lo sé. ¿Se irán retirando cartas para poder jugar torneos como en Maggi? No lo sé. O sea, no lo sé, porque hasta que haya un torneo de esto, pues no lo sé. Lo que sí que he visto es que en tiendas francesas... Creo que son tiendas donde se suele hacer torneos de juego de Maggi y todas esas cosas. Les han llegado ya unas cajas para cuando hagan torneos que... Como conseguir pins. Parece que estos pins solo los consigues ganando torneos. O jugando torneos, al menos. Entonces, también hay mucho fanatismo con el coleccionismo de pins. También está ahí. Luego me imagino que esos pins puedes comprar de subasta a precios de locura. Todo esto lo veo muy... Un poco... Bueno. Hasta diñeiro. Pero bueno. No lo veo tan caro como Maggi. Con lo cual, esto puede ser bueno porque el target es a partir de ocho años. Y yo creo que este juego puede juntar generaciones. La generación Z con la Millennial. Incluso si me apures los boomers. Varias generaciones ahí unidas. Por uno, el frikismo a Disney. Y dos, la ludopatía de los juegos de cartas coleccionables. Y entonces, esto, por ejemplo. La gente de mi edad que ya tiene hijos. Que puede haber tenido hijos hace años. Que puede tener ocho años. Entonces, Disney nos junta a todos. Aunque Disney sea como una mafia. Nos junta a todos. Entonces, pues esto. Mis experiencias probando el juego como pudimos. Es fácil de aprender. Aprendes rápido. Sí que hay que tener estrategia. Obviamente es un juego de estrategia. Pero. Si yo conseguirán al final una partida. Yo soy bastante malísima. Creo que esto puede jugar cualquiera. Y aparte, a mí, como no me molesta perder. Sabes, yo soy una persona que cuando pierdo me da igual. Porque yo disfruto de la partida en sí. No del hecho de ganar. O sea. Me des un poco indiferente. O sea, yo lo que quiero que el juego sea entretenido. Y es entretenido. Es entretenido. Es entretenido. No sé si va a meter más dinámicas como instantáneas o cosas así. Pero es entretenido. Y nada. Hasta aquí el vídeo. Siento que sea un poco chapa. Podéis pulsarlo como podcast. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. No lejos. No lejos. Teokale.